Hoy tenemos que comenzar hablando de la violencia que arropa la República Dominicana, cómo se ha incrementado, cómo está llevando luto y dolor a las familias dominicanas, cómo las personas, por simples cosas que se pueden resolver a través de la comunicación, a través del diálogo prefieren tomar armas, disparar, matar, herir y al final usted lo ve como si nada hubiese ocurrido. Son guapos cuando no están detenidos, cuando el brazo de la justicia lo alcanza, ahí están llorando, pidiendo clemencia, pidiendo perdón, dicen estar arrepentidos y por 10 segundos que se dejaron llevar por la ira, fracasan y 10 segundos que no se detuvieron a pensar en su familia, en sus hijos, lo lleva a que tengan 30 años para pensarlo. Decimos esto por lo siguiente, en Atomayor se está presentando una situación con un hombre a quien le apodan la rata, quien está amenazando de muerte a una familia, pero ya la amenaza ha pasado de la teoría a los hechos. El hombre supuestamente se montó en un carro, se lo lanzó encima a esta familia, logrando impactar a una señora, quien presenta golpes en distintas partes del cuerpo y una joven que salva la vida milagrosamente. Este hombre sigue amenazando a esta familia que hasta que no acabe con ella, no va a estar tranquila. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué vamos a esperar? ¿Que pase una tragedia? ¿Que este hombre acabe con esta familia para luego estar lamentando lo ocurrido? Estamos a tiempo de detener, de parar una tragedia, pero tiene que haber voluntad. A ese individuo no se le puede mandar una citación. Estamos en el mes de abril, último día de abril, y usted no se la puede mandar para el mes de julio, que es lo que los familiares están alegando y están denunciando. Vamos a ver la historia de esta familia. Veamos. Explíqueme, ¿qué es lo que ha pasado con este señor? Buenas, buenos días Gutiérrez y el espíritu. Miren lo que está pasando. Que de Elvi nos tienen una zozobra en alto mayor a todito. A nosotros nada más no, a todito. Entonces nosotros queremos que por favor nos ayuden en esto, de que él por lo menos le den cárcel. Porque él me tiró el carro a mí y me vino al matalle. Me faltó poco para matarme. Tengo toda la pierna golpeada y todo. Entonces quiero que por favor me ayuden en esto, porque los hijos míos están en peligro. Porque él dice que va a mandar tres para matarme el hijo mío o la hija mía. Y yo eso no lo quiero. No quiero que pase eso nunca. Explícame, ¿de dónde viene este inconveniente? No le sé decir, porque él me tiene amenazado a mí hace mucho. Entonces yo le tenía una cita en mi palacio y me la puse en dos meses. Él pasa por allá todos los días. Yo tengo un taller de puertas y ventanas y trabajo en una empresa. A la hora que yo salgo a las cuatro y media y a las cinco, yo me pongo a trabajar en mi casa, en mi taller. Y me apuesto a las doce, a las una, depende de lo trabajo que tenga. Entonces él pasa por allá en el carro y pasa con otro muchacho, no sé quién él. Y él me va a mandar a matar, él me va a matar. Los otros días cuando he dicho hola mamá mía, él fue allá y me va a matar. Y le he dicho hola mamá mía. Cuando yo vi eso, lamentablemente usted sabe, yo tenía una cheta en el carro. Pero cuando él le dio a ribesa, yo entré ahí a arro y lo salí ahí, pues yo lo jalé por el pecho. Y con el mismo machete, él tenía ahí a arro, yo le tuve el arro. Pues yo vi la mamá mía tirar, yo pensaba que él le había matado. Yo no quiero problemas online, ni tengo problemas con nadie, gracias a Dios. Y su muchacho de trabajo, yo lo quiero. Lo metan por eso, pues si a mí me pasa algo, va mi familia ahí, el único, uy, padre. Es que David no tiene zozobra todo. Pero aparte de eso, ese señor tuvo problemas con otro señor allá mismo, en la calle 8. Él tiene otra denuncia, porque él fue con un arma de fuego y arma blanca a tener problemas con el otro señor. Y un niño menor de edad. Y él tiene una denuncia. Entonces, la Junta de Vecinos nos apoya. Y lo que queremos es que David no salga de la cárcel, porque David nos tiene a nosotros y a los vecinos en constante. Nosotros vivamos nerviosos, porque donde quiera que uno dicen, que ahí está David, David y las ratas, que le dicen. Entonces, uno nervioso con los niños de uno, es una gente, vea. Él primero, el día 7 de abril, pasó por la casa. Y me dice a mí, mira, dile a tu hermano que si yo no lo mato a él, te mato a ti. El día 8 de abril, le digo a mi hermano, vamos a poner una denuncia, porque ya ahí se está pasando. Vengo aquí a poner la denuncia. Me dicen que si él no presentó arma de fuego, no pueden hacer nada. Me dirijo al Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia, me cogen la denuncia, le enseño el video que tengo, porque yo lo grabé, donde dice que va a matar a mí, más no me va a matar a mí. En el Palacio de Justicia, me ponen la cita para el 4 de junio. Lo vi un poco irresponsable, porque si yo llevo un video donde hay una amenaza de muerte, el deber de ellos era salir a buscar una orden de arreto. Porque si eso hubiera pasado, que me hubiera dado la orden de arreto, eso no le hubiera pasado a mi mamá aún. Si ellos hubieran actuado de una vez. Pero ¿por qué este joven toma esa decisión? ¿Qué es lo que ha sucedido realmente? Es que no, más no es con nosotros. Usted va al barrio y le pregunta a cualquier vecino, y el vecino le va a decir que débil la rata lo tiene en su sobra a todo el mundo. ¿Él está preso? Él está preso. ¿Cuál es el temor de ustedes? El temor de nosotros es que la fiscalía lo deje suelto y que él mate uno.